Una invitación importantísima para todas y todos ustedes. Hoy nos acompaña el señor, el doctor Sergéi Crutco, neurólogo que está con nosotros, porque quiere hablar un tema especial, que es la salud pública. Bienvenido, doctor, a Hoy con Penélope. Muchas gracias. Feliz día de la amistad y amor. Felicidades, Penélope. Felicidades, amigos televidentes. Feliz día de amor y la amistad para tener más paz en su corazón, en la familia, y deseo la paz para toda la sociedad, para nuestros amigos que nos están viendo, para todos que no nos están viendo tan bien, para mis pacientes, para mis colegas, un saludo muy grande. El día de hoy escogí un tema un poquito diferente, un poquito particular, comparando con todo lo que estuve conversando anteriormente, hablando de las enfermedades específicas, del sistema nervioso, y algunos aspectos importantes de salud. Entonces, algunos acontecimientos de los últimos tiempos en Costa Rica, me obligaron a tomar el día de hoy el tema de salud pública. Quiero dar tal vez algunos enfoques específicamente en lo que el día de hoy están conversando mucho, del problema del médico, del seguro social y otras cosas más ahí. Entonces, quiero decir que yo soy costaricense naturalizado, no nací costaricense, me decidí ser costaricense, porque fue una decisión de corazón, porque me gusta ser costaricense, soy orgulloso de ser costaricense. Por tal motivo, me importa muchísimo todo lo que está pasando en nuestra sociedad de Costa Rica. Yo estoy trabajando en la medicina privada desde el año 2000, son ya 14 años que realmente las relaciones con el seguro social que tengo, es más que todo enviando a los pacientes por medio de la medicina mixta, enviando las recetas y otras cosas ahí. Entonces, yo personalmente no estoy trabajando en la caja de seguro social, pero siempre considero que es, y siempre estoy encima de todo lo que está pasando en la caja de seguro social y todo lo que está pasando con el gremio médico en el seguro social. El asunto es que el día de hoy estamos enfrentando una campaña del desprestigio del médico que está trabajando en el seguro social. Entonces, se nota que muchos medios del país están prácticamente funcionando como medios de confusión para confundir a la gente, para cambiar el enfoque del problema, y creo que tomaron esa campaña después del noviembre del año pasado, cuando hubo una manifestación de los usuarios de la caja junto con los médicos. Entonces, yo creo que el día de hoy los ejecutivos, los financiistas, los que son élites, que están pensando sobre el futuro de Costa Rica, entonces pensaron de dividir un poquito lo que es el gremio médico y los usuarios, tal vez para que sea más fácil proceder a algunos cambios con el seguro social que consisten en la disminución de la importancia y de la habilidad de la caja, prácticamente cambiando el modelo social en Costa Rica, lo que supuestamente quedó pendiente después del famoso tratado de libre comercio para abrir la apertura para los seguros privados en Costa Rica, porque es la única manera para que los seguros privados en Costa Rica, que representan los transnacionales que vienen aquí, puede ser competitivo, la caja de seguro social tiene que abandonar muchas áreas. Entonces, yo creo que eso es el motivo por el cual el día de hoy el medio de la caja, el medio, digamos, mejor decir que los médicos de la caja de seguro social están en ese enfoque del desprestigio. Quiero que quede muy claro para el resto de la gente, que aquí en Costa Rica, durante los 70, más de 70 años de la existencia de la caja de seguro social, que fue fundada por un grupo de los médicos encabezado por el doctor Rafael Calderón Guardia, realizó unos logros con los cuales las estatísticas mundiales de lo que es la mortalidad infantil, la mortalidad materna en Costa Rica lograron hacer mejor que en algunos estados de Estados Unidos, mejor que en algunos países de Europa, sin hablar todavía del resto del mundo. Todo eso gracias al modelo social que tiene Costa Rica y al gran trabajo de los médicos que están trabajando dentro del seguro social. La caja de seguro social seguía desarrollándose hasta los últimos tiempos. Yo puedo decir que yo trabajé en el año 94 realizando mi servicio social en Talamanca. En aquel tiempo, en Talamanca solamente existían dos clínicas, la clínica de Bribri y la clínica de Ciczaola, que estaba más que todo enfocada en atender la gente que trabaja en Bananera, mientras el resto de Talamanca Alta y Talamanca Baja estuvimos atendiendo. Doctora Rosa León, que lastimosamente ya no está con nosotros, se murió, fue la jefa de la clínica, y yo que fui el médico del servicio social en aquel momento. En aquel tiempo no existían advice. Cada semana estuve saliendo en bote, en caballo, en un jeep, para visitar los lugares altos de Talamanca. Me sentí, fue un periodo del tiempo, cuando yo me sentí a nivel profesional más realizado, sentí que mi trabajo realmente vale mucho, y a veces estuve trabajando en esas giras hasta las 6, 7 de la noche, solamente por la oscuridad, como no hubo luz ahí, la gente ya estuvieron saliendo a las casas. Entonces, el día de hoy, en Talamanca, existen 12 advice, están trabajando 18 médicos. En el año, en los años 90, el índice de mortalidad infantil en Talamanca, fue más alto de Costa Rica. El índice de cáncer del cuello del útero, fue más alto de Costa Rica. El día de hoy, en Talamanca, todos esos índices están mejor, que en varios otros cantones en el país. Todo eso, gracias a la inversión de la caja de seguro social, que realizó en esta área. Ok, quiero todavía confirmar un aspecto muy importante. No todo consiste solamente en las inversiones del dinero, sino en el sistema de distribución, y en la forma del uso. Por ejemplo, sabemos que, me imagino que muchos conocen, que en Cuba, todavía algunas estatísticas, están mejor que en Costa Rica. No tanto, no mucho, pero mejor. Sin embargo, que Cuba está invirtiendo todavía mucho menos dinero, que Costa Rica, en la salud. Mientras que Estados Unidos, es el país que invierte más dinero, en lo que es, por paciente, mientras que índices están, en algunos estados, por debajo de Costa Rica. Lo que quiero decir con esto, que lo más importante, es el costo y beneficio. El sistema de salud que tiene Costa Rica, es muy eficiente, y solamente la privatización, de los servicios de salud, no va a mejorar la calidad de salud, sino va a aumentar los costos de los servicios médicos para todos los usuarios. Eso es lo que quiero decir claramente, para que la gente esté muy consciente, que con una apertura de las aseguradoras privadas, no se va a mejorar la salud pública de Costa Rica. Eso es el mensaje el día de hoy. Quiero felicitar a todos los médicos, también que trabajan en el seguro social, que deseo ser más solidarios, más sabios, ante todos los acontecimientos de los últimos tiempos, y igualmente a todos los usuarios de la caja, los asegurados, para que toman conciencia con todo lo que va a pasar en los próximos días. Muchas gracias. Claro que sí, doctor, y es importante el tema que usted habló hoy por el hecho de la apertura, ¿verdad? Existe la apertura, el tema de asegurados y todo este tema, pero esto lo vamos a conversar, porque venimos con foros, y es algo que usted tiene que estar muy atento y atenta, venimos con foros, el doctor Crutco con el director del colegio, vamos a hablar sobre el presidente, y vamos a poder conversar acerca, y abarcar mayor, con mayor tiempo y más profundamente, para que usted también tenga esta información, pero mucho más clara con las otras opiniones, y usted pueda continuar siempre estando al tanto de estos foros que venimos pronto a darles a ustedes, televidentes. Muchas gracias, doctor. A lo último quiero pronunciar, que trabajo a nivel privado, pero tengo el sistema de medicina mixta, por tal motivo siempre puedo facilitar cualquier tipo de procedimientos, en la caja de seguro social, por medio de medicina mixta, para los usuarios de mi centro médico, estoy ubicado en el centro de Heredia, mi teléfono es 2260-2458, se llama Centro Médico Nazaret, igualmente tenemos los servicios de ginecología, control prenatal, obstetricia, medicina general, medicina interna, fisioterapia, neurología, ultrasonido, colposcopía, y muchos otros servicios más. Eso es. Con mucho gusto. Muchísimas gracias, doctor, y bueno, esperamos tenerlo pronto nuevamente por acá con más información. Gracias. Muchas gracias. Amigos, así continuamos, vamos a un corte comercial para continuar, porque hay mucha información, pongan atención.